Arden sueños de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar, en voz baja las rosas. Gracias. La entrega de corona e insignia por la señorita Eva Marín Pedregal, Estrella de Oriente Infantil 2015, a la señorita Ana Benito García, Estrella de Oriente Infantil 2016. Estrella de Oriente Infantil 2016 Estrella de Oriente Infantil 2016 por la señorita Carmen Pilar Berenice López, Reina del Verdeo 2014 y Estrella de Oriente 2015, a la señorita María Jesús Castillo Fernández, Reina del Verdeo 2015 y Estrella de Oriente 2016. La entrega de corona e insignia por don Antonio Chiguero Ruiz Rey Melchor 2015, a don Francisco Javier Franco González, Reina del Verdeo 2016. Aplausos. 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 Entrega de corona e insignia por don José Ponce Bravo Rey Gaspar 2015, a don José Manuel Esquivel Rodríguez Rey Gaspar 2016. Aplausos. 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 Rey Valtrasar, 2016. Y ahora si alguno de nuestros nuevos reyes quiere dedicarnos algunas palabras. Gracias. 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 Concejales, autoridades. Decía mi padre que estoy agradecido por ser mi nacido. Agradecido por muchas cosas. Porque agarrar un momento de mi vida complicado y difícil hace cuatro o cinco años me brindó la ocasión y la oportunidad de venir aquí y de conoceros a muchos de vosotros. En primer lugar, daré las gracias a mi compañera de facultad, Carmen González, por haberme brindado la oportunidad de venir a este maravilloso pueblo, el cual me ha sentido muy a gusto. Con toda vuestra gente, con mis padres a los que les estoy muy agradecido de contar conmigo. Y la verdad es que si agarrar me dio mucho en un tiempo que no atravesamos por momentos fáciles, ahora cuando va la cosa bien, cuando la vida sonre bien, es lógico que ven aquí para aportar mi pequeño granito de arena y, bueno, pues mandar de ilusión y de satisfacción a los más pequeños del pueblo. Gracias, es una responsabilidad grande y, bueno, creo que los tres de ellos lo haremos lo mejor posible. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y quiero agradecer al alcalde, a Antonio Monteternín, que lleva varios años detrás mía para que fuese el rey mago y, bueno, este año nos hemos comprometido y espero que se haga todo bien. Y yo creo que lo haremos bien los tres o todos los que íbamos en el corte. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ante todo agradeceros a todos que nos estén acompañando aquí esta noche. Y agradecer también a todos a la corporación municipal, al alcalde Antonio Montet, que me haya brindado esta oportunidad de ser el rey mago 2016. Y estaremos haciendo todo lo mejor posible que podemos, como he dicho el compañero, agradecerle a todos los mundos que nos están colaborando conmigo, a toda mi familia, en especial a mis movimientos y a mis compañeros de cátedra. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo quería desear una buena cena, por lo que hacéis muy bien y una feliz fiesta. Para mí es un honor hacer la nueva estrella de 2016. Y nada, espero contagiar la ilusión de un día tan bonito, ese día tanto niños, jóvenes y mayores. Y nada, muchas gracias. 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 Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña, una entrega de placa a todos nuestros colaboradores. Empezamos con la estrella de Oriente y Maril, que es Ana Benito García. Gracias. Y la estrella de Oriente es María González. Gracias. ¿A Melchor? Sí. ¿A Melchor? Vamos a comer, que se nos ha hecho un poco tarde. ¿A Melchor? Perdón, todavía me ha quedado con la cama. ¿Por qué? ¿Con mi primer año? Pero yo he estado en la casa. ¿Con la historia? A María Saray, a la doctora y la cama. A María Saray, y... ...Dormir. Esta es la que tengo en la vida. Marina Sánchez Domínguez. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A María José Vera Morilla. A María del Carmen Miranda Ruiz María Mercedes María Mercedes María Mercedes